Muy buenas noches amigas del canal. Atención porque tenemos noticias sobre Olga Moreno, Antonio David Flores y la supuesta ruptura o por lo menos crisis con Agustín Atiene. Como sabemos hace dos semanas y media, casi tres, Olga Moreno y Agustín tapaban bocas de lo que decían que podían llegar a estar separados con estas bonitas imágenes. ¿Pero qué ha ocurrido? Todos sabemos lo que ha ocurrido. Hola, cumpleaños. Agustín no puso ni la más mínima historia en sus historias de Instagram. No sé, como que el cumpleaños de Olga no existió. Hola Moreno sí puso esta imagen y Antonio David fue uno de los primeros en darle me gusta y además de eso le puso unas bonitas palabras en su Instagram. Que a ver, obviamente no decía este mensaje va para Hola Moreno, pero eran unas palabras tan bonitas, palabras que obviamente no le dedicaría a Marta Risco, que uno sobreentiende que siendo el final, que eran las once de la noche del cumpleaños de Olga Moreno, claramente iban para Hola. Y eran unas palabras muy bonitas, que eran unas palabras más que nada no eran de vuelve conmigo, la he liado, como podríamos hacer cualquier hombre cuando queremos recuperar a un mujerón, como es en este caso Olga Moreno, sino que eran unas palabras reflexivas, unas palabras de qué gusto poder tenerte en mi vida, qué gusto todo lo que he aprendido de ti y realmente si algún día no estoy contigo, me gustaría que te llevaras un aprendizaje y no un ancla. Unas palabras prácticamente de, di todo por ti y te quiero ver feliz aunque sea con otra persona, esa otra persona claramente es Agustín le tiene, pero, pero pasa y resulta que Agustín no se ha estado portando bien estos últimos días, o le ha cumplido años y no ha puesto nada, incluso vemos que hace tres horas puso esta imagen de que está en Madrid, como sabemos cada vez que Agustín u Olga subían imágenes juntos, siempre se los mostraba muy unidos, no, si no salía uno salía el otro o trataban de salir los dos, a ver, es una imagen de un paisaje, por lo cual no le voy a pedir a Agustín que salga a Olga, incluso si saliera no podría porque estar en un balcón, pero si ayer por ejemplo subía esta imagen de que estaba comiendo sushi y creo que la imagen habla por sí sola, ahora no se ven dos palillos, solo él, no, no se ven otras personas y si a esto lo sumamos, que no saludó a Olga, que no subió nada de Olga y que Antonio David le envió un mensaje el día de su cumpleaños y hoy, hoy, 6 de octubre, bueno, 7 ya, en escasos minutos, se filtró, bueno, la revista pronto filtró una imagen de Antonio David y Olga Moreno dándose un abrazo y me parece que se había rumores de crisis, esto no hace más que acrecentar los rumores de crisis entre Agustín Etienne y Olga Moreno, ¿esto podría dar paso a una reconciliación entre Antonio David y Olga? Sí, pero no ahora, como sabemos, Antonio David se acaba de separar hace 4 meses de la alianza de Marta Resco, por lo cual, a ver, Antonio David ya la superó y creo que Marta Resco también lo superó a Antonio David, perfecto, pero Olga, Olga no es una mujer cualquiera que se va a separar de Antonio David y va a ir corriendo a los brazos de otro hombre, aunque ese hombre sea Antonio David Flores, no, 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 no es lo que Olga nos enseñó, no es un modus operandi, no, ella es una persona que respeta mucho los tiempos de la vida, demasiado, en mi opinión, ¿sí? A Olga, recordad que en un año podemos llegar a verlo 10 veces es demasiado verla a Olga, por lo cual es una mujer muy medida y si se llegara a estar separando o estar en crisis o ya no estar de plano con Agustín Etienne, que a nadie se engañe que recién va a abrir su corazón, así sea el propio Antonio David, mira lo que les digo, ya ni hablar de un hombre extraño a ella, o sea, de un nuevo hombre, en 2024, enero, febrero, marzo o quién sabe cuándo, así que me encanta, por supuesto me encanta que Olga y Antonio David pudieran darse la oportunidad de volver a abrir sus corazones el uno con el otro, pero por supuesto que no va a ser de la noche a la mañana, ¿sí? Olga respeta los tiempos, Antonio David acaba de terminar una relación hace muy pocos meses con la Alianta y además creo que está más que claro de que Antonio David no quiere tener malos rollos con esa persona, ¿no? Creo que está de más decirlo, así que veremos cómo evoluciona esto, por supuesto que sí me gustaría que Olga y Rocío Flores volvieran a tener relación y eso me parece que ya el tiempo ya se ha sobrepasado y que en el corazón de Rocío hay un rincón personal, o si no, no encuentro otra manera de que estén distanciadas, pero como bien dice el dicho, el tiempo lo ordena todo y esta familia se volverá a reconfigurar, ya sea en el plano romántico o no, pero se volverá a reconfigurar a su debido tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente información.